Bueno, creo que mi equipo compitió muy bien, compitió contra un equipo que estamos seguros que va a estar de la mitad de tabla para arriba. Creo que el resultado lo más justo hubiera sido un empate. Los dos equipos hemos tenido ocasiones, quizás nosotros alguna más, alguna más clara, sobre todo en el momento 80 cuando Lucía golpeaba el alguero y luego en doble fallo volvíamos a fallar. El jugo muchas veces es así de cruel. Pecamos de inocentes, pecamos de falta de contundencia y en el último minuto, como has dicho, del descuento, en el minuto 94 de partido, no se puede tener esa falta de contundencia que hemos tenido en un lance que al final era un balón, un balón a la desesperada por parte de ella al área, con lo cual no se puede tener esa falta de contundencia que hemos tenido. Al final, pues bueno, nos penaliza esa falta de experiencia, esa falta de contundencia. Bueno, creo que era bonito empezar puntuando, no ha sido así, pero bueno, por lo que hemos demostrado que creo que podemos competir en esta liga, que también es importante. La primera parte, la verdad es que no éramos nosotros, no éramos nosotros. Había muchos desajustes en el centro del campo, estaba habiendo demasiados desajustes y eso pues hacía que ya se sintieran cómodas con balón. Estaban siendo dominadoras del juego. Sí que es verdad que en cuanto a ocasiones la cosa estaba bastante equilibrada, pero en cuanto a ser dominadoras del balón o del juego, sí que es verdad que Levante no estaba ganando en eso. A partir de la segunda parte, con los cambios, con los tres cambios que hemos hecho, dos al inicio y uno después, a los cinco minutos, pues ya se ha equilibrado muchísimo más. Ya no ha sido un equipo tan dominador de Levante y creo que al final, pues como dices, se ha emparejado que era de lo que se trataba. Hemos vuelto a reponernos de ese 1-2 con el 2-2 y finalmente, pues bueno, teníamos un par de ocasiones, como os digo, la última dejada de que iba muy tiesa y al final, pues bueno, el fútbol hoy no ha sido justo con nosotros y se nos va el empate que teníamos en el minuto 94. A ver, hoy ahora mismo te vas indignado, te vas dolido, porque al final tenías un punto y es verdad que lo pierdes en los minutos finales. Pero estoy seguro de que mañana me sentiré muchísimo más orgulloso del trabajo que estamos realizando. Está claro que estamos muy lejos de donde queremos llegar, pero también que no estamos quizás tan lejos como creíamos. Con lo cual, eso nos tiene que reconfortar, tanto a la plantilla como al cuerpo técnico, de que esto con trabajo lo vamos a hacer. ¡Gracias!